Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisonó les acompaña hoy martes 6 de febrero. Y encuentran manatí vivo en playa de Samaná. Necesitan aeronave para llevarlo mar adentro. También investigan al policía que asesinó brutalmente a un hombre en Herrera. El presidente Danilo Medina y el exmandatario Leonel Fernández acuden al velatorio de madre de juez Frank Soto y otorgan libertad condicional a la cantante Marta Heredia. Veamos otros titulares de hoy. Juez especial de la Suprema decidirá extensión de plazo para armar expediente Odebrecht. Familia del malogrado abogado Junior Ramírez, asegura hace dos meses, informó al procurador paradero de asesino. Siete estudiantes resultan heridos en accidente en Villa Altagracia. Murió el francés que cayó desde el tercer nivel del aeropuerto Las Américas. Salud Pública dijo el 88% de muertes materno-infantil fueron prevenibles. Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte pide educación, aplicar incentivo, evaluación de desempeño al salario base. Otra vez se reanuda el diálogo de los venezolanos en el país. En las internacionales, el presidente de Venezuela dice estar preparado ante sanciones de Estados Unidos. En las económicas, el Ministerio de Agricultura lanza registro único de productores agropecuarios. En los espectáculos, los reguetoneros Huisin y Yandel cantarán en altos de chabón. Iniciamos. El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo viernes el pedimento de extensión de plazo para investigar el escándalo de soborno Odebrecht. El principal acusado, Ángel Rondón, reveló que hay más de 100 personas involucradas en el caso. Pasamos en directo con Xiomara Brito. Allá está desde la Suprema Corte de Justicia con todos los detalles de lo ocurrido. Adelante, Xiomara, adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. El aplazamiento se realizó a los fines de que tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa de los demás imputados conocieran de unas pruebas que fueron depositadas el día de ayer por la barra de la defensa del imputado Andrés Bautista. Se trata de cuatro CDs de contenido audiovisual sobre las informaciones que han emitido la Procuraduría General de la República sobre el caso Odebrecht en los últimos meses. A su llegada de esta Suprema Corte de Justicia, donde se conoció la audiencia, el imputado Ángel Rondón emplazó al Procurador General de la República a investigar a otros supuestos 10 implicados en el caso. Escuchemos las declaraciones del primer imputado, Ángel Rondón, así como de abogados y otros imputados en este caso. Porque yo soy el más llamado a que el Procurador busque pruebas contundentes, como él ha dicho, pero pruebas no solamente para acusar, también para descargar. El Procurador ha dicho que yo he sobornado funcionarios y legisladores. ¿Tú sabes cuántos legisladores son? Son más de 200 y funcionarios. Es una catena de personas que hay ahí. Entonces, como no específicas, quiénes son específicamente, entonces van a tener que pasar muchísimas personas por ahí. Hay nueve instancias de nuestros representados solicitando informaciones al Ministerio de Obras Públicas, Eje Jaina, INAPA, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados. Y eso no se resalta, que son pruebas de cargo, que si hubiera alguna prueba vinculante, entonces deberían darla y enseñarla a conocer. Que eso la prensa debería resaltarle en primera plana. ¿Entonces cómo considera el trabajo del Ministerio Público hasta ahora? No, que hasta ahora él está trabajando normal, como establece la norma, pero no ha encontrado ninguna prueba vinculante contra nuestro cliente. Yo lo que creo es que siempre ha habido un sesgo en la investigación. Un sesgo significa que hay personas incluidas injustamente y personas excluidas de manera no decorosa. Y estamos ante un juez de instrucción haciendo una indagatoria donde el Ministerio Público no ha llevado elementos sustanciales, como ha dicho la Cámara de Apelación y el voto que se le ha hecho. Recordar que la audiencia del día de hoy tenía como objeto conocer el plazo que ha pedido el Ministerio Público de cuatro meses para ampliar las investigaciones del caso. Los abogados de varios de los imputados reiteran que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes para enjuiciar a sus clientes. Es toda la información desde la Suprema Corte de Justicia. Retorno a los estudios. Gracias a nuestra compañera Xiomara Brito, pues el viernes estaremos dando seguimiento al caso. Y continuando en el orden judicial, pues tenemos que la cantante Marta Heredia fue finalmente dejada en libertad condicional por el juez de la ejecución de la pena Rubén Darío de la Cruz UZ tras cumplir más de la mitad de la pena impuesta por tráfico de heroína. En la actualidad, Marta era beneficiada por el medio libre con el cual salía del centro penitenciario Rafael Mujeres los martes en la mañana y regresaba los sábados al atardecer. En febrero de 2017, la solicitud de libertad fue rechazada por el juez Cruz UZ tras considerar que no estaba preparada para reinsertarse a la sociedad. El juez puso una serie de condiciones, la cual Marta debe cumplir para permanecer en libertad condicional. El Ministerio Público se oponía a que esta fuera dejada libre. El juez de la ejecución de la pena Rubén Darío Cruz UZ sustentó su decisión en el cambio de conducta positivo que percibe Heredia, su sentido de colaboración mostrado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres y en la capacitación a la que se sometió durante su encarcelamiento. La ganadora del Latin Grammy Idol, pues Latin American Idol, fue apresada en el 2013 luego de que intentara sacar droga del país por el aeropuerto internacional del Cibao. En tanto, la Procuraduría General de la República hasta el momento no había sido informada de manera oficial de que el principal acusado de asesinar al abogado Junior Ramírez se encuentra en Holanda, según informó a través de la prensa el embajador dominicano en esa nación, Guillermo Piña Contreras. Informaron que lo único que conocen sobre ese particular es la nota que salió en los medios. Sin embargo, familiares del malogrado abogado y catedrático universitario indican que es todo lo contrario porque desde hace meses ellos mismos habían enterado a las autoridades del paradero de Argenis Contreras. Esa información nosotros se la dimos a Llavería el 21 de octubre y reiteramos y queda evidenciado con esa declaración del embajador que a ella la pusieron ahí por orden del procurador para encubrir el asesinato porque él dice que están esperando la prueba, el dossier de prueba, para tomar los presos. O sea, hace dos meses y medio que yo hice información de que él está en Holanda y todavía ellos no han mandado la prueba. Y dijimos también y denunciamos que ella no había interpuesto orden de cateo. En el momento guardan prisión por la muerte de Junior el exdirector de la OMSA, Ramón Rivas, el que fuera su financiero, el coronel Faustino Rosario y José Mercado, alias El Grande. En ese entonces, también empleado de la institución. El próximo jueves habrá audiencia para conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción que les fueron impuestas. También se tema a los parientes. Un hombre asesinado brutalmente por un policía en presencia de su esposa demandan todo el peso de la ley, mientras el organismo indica que investigan el hecho ocurrido en Herrera. Elvania Flores con más detalles. Este video muestra cuando el policía de apellido Montero dispara, quema ropa a Jonathan Santiago Santana, de 31 años de edad, y lo amarra con cadenas de unas escaleras. Todo esto en presencia de su esposa supuestamente, al este no dejarse macutear con 200 pesos. Su padre, José Reyes Santiago, no entiende por qué en el velorio de su hijo estuvo custodiado por agentes policiales. Según dice, su vástago era un hombre ejemplar y no un delincuente. Pero aquí no se está en una guerra. Aquí lo que se está exigiendo es el derecho que le corresponde a cada uno. Aquí no se está en una guerra. Por eso yo le digo a los dos coroneles, claro y preciso, alante de ellos, no necesito un contingente policial para enterrar a mi hijo. Lo vamos a pasar por el barrio a donde él se crió y nació. Mientras la policía indaga el hecho. Vamos a esperar, esas son de las informaciones que también nos han llegado a nosotros, vamos a esperar a ver qué determina la investigación. Usted puede estar seguro que si eso se comprueba, esos miembros de la Policía Nacional serán sancionados. Quienes conocieron a Jonathan, dice que era afable y buena persona, denunciaron que en el sector es una costumbre de los policías pedir dinero. Usted sabe cómo son las cosas en este hermoso país, que ellos hacen lo que ellos quieren. Esto no es un hecho de que se trasladen. Esto es un hecho que se tome carta en el asunto. Sí, la de eso que yo viven, esos policías no hacen nada, hay un destacamento que usted va a estar ahorita cerrado. De sentirme me siento bien mal, porque ese era como un hijo para mí. Ese era mi hijo prácticamente, aunque yo no lo parí, era mi hijo. Y me siento mal por el abuso que hizo ese policía. Y también como lo tratan en el hospital, que no hicieron lo posible por salvarlo. Los restos de Santiago fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor. El vocero de la Policía Nacional informó que están detenidos en la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional los agentes que participaron en el hecho, donde murió el joven Jonathan Santiago Santana, de 31 años. En la Policía Nacional, Elvania Flores, Noticias Telemicro. En otro hecho, pues falleció el hombre de origen francés, que en el día de ayer cayó de las escaleras eléctricas del tercer piso del aeropuerto internacional Las Américas, cuando su maleta se le enredó. Se trata de Maurice Alan Soindana, de 37 años, quien recibió fracturas en su cuerpo y fue llevado de emergencia al hospital traumatológico Darío Contreras. Presentaba una fractura de cadera izquierda y fractura de tibia y peronera izquierda. Además, presentaba síntomas de hipovolemia. Ese paciente fue ingresado a la emergencia, se trató con expansores plasmáticos, se inició una transfusión sanguínea, pero presentó una eventualidad donde presentó una parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de resucitación, pero fue infructuoso, el paciente falleció. Su cuerpo será trasladado al INASIF para exámenes correspondientes y luego se contactará con los parientes o a la embajada de su país. ¡Qué pena! Cambiamos el tema del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela se reanudará a partir de la tarde de hoy martes, según confirmaron las partes al Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Aunque no se ha precisado la hora exacta del reinicio de estas conversaciones, sí se informó que las mismas serán en horas de la tarde de hoy. El pasado viernes, ambas partes anunciaron que se volverían a reunir ayer lunes para la firma de un acuerdo, pero no fue así, sino hasta hoy que la Cancillería recibió las confirmaciones de que el diálogo continúa. En esta sexta ronda se espera conocer si luego de las consultas que hicieron las partes en Venezuela, se firmará el esperado acuerdo por la paz venezolana. Les dejamos los números de contacto para comunicarse con nosotros. Llámenos al 809-686-8059, también al 809-689-0555, extensión 6007. Nuestro WhatsApp es el 809-353-7143 y nuestro correo electrónico prensatelemicro.com.